¿A dónde vas? ¡Vuelve aquí! ¡Cuidado! ¡No! ¿Perdiste? Eso no lo viste venir Ah, eso es sucio No, eso es delicioso No seas tan seria, Chloe Te inscribimos en espadas y escudos porque iba a ser divertido Bueno, sí, lo es Pero cuando estoy ahí no soy una simple competidora Represento a Cenicientasburgo Suenas igual que tu madre No lo escuches A tu padre nunca le interesó lo que opinan los demás No hace falta Soy encantador Oh, eso es cuestionable Papá Papá Papá, mamá Ya basta Sabes, esta es la primera canción que tu mamá y yo bailamos cuando estábamos en la escuela Nos enamoramos en el baile del castillo Sí, ya sé Lo repite siempre Y sé que tienen una linda relación y todo Pero vamos Y eso es algo bueno O no habríamos creado esta hermosa familia Sé que empacaste anoche Pero, ¿te parece que habrá lugar para otro par de zapatos? Mamá Son iguales a los tuyos Pero más cool Te los ganaste, Chloe Obtuviste excelentes calificaciones Y fuiste voluntaria en la Sociedad Histórica de Auradon Lo que más me enorgullece Es que eres una gran persona Por eso eres una gran princesa Y vas a ser una gran reina también Son zapatos de mi talla ¿Acaso no te los piensas probar? ¡Me quedan perfectos! ¡Me encantan! ¡Qué bonita hija tengo! ¡Gracias! Es hermosa ¿Seguro que no quieres venir? Podemos visitar a Chad otro día Quiere que vaya a verlo jugar, Charney Así que... Cuida a tu mamá por mí Claro Te quiero